Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Loli, encantada para los que no me conozcáis. Ya creo que estamos en directo en Twitch. No sé si estaremos o no, porque como me lleva vacilando toda la semana el tema de Twitch, pues bueno. Vamos a jugar un poquito a Animal Crossing, a ver si consigo ya de una puta vez hacer cosas. Porque la verdad que no tengo ni puta idea de este juego, estoy muy perdida. ¿Qué queréis que os diga? No puedo hacer nada más. Y nada, vamos a ver a ver si conseguimos hacer algo de importancia. Así que a ver, vamos a ver. Perdonad que haya tardado un pelín más, es que bueno, lógicamente pues no puedo clavarme. Así que pues en fin, a ver. Yo he estado intentando conseguir los emojis para ponerlos aquí en el canal. Luego entre una cosa y otra a ver si funcionaban. Pero ya veo que algunos funcionan y otros como que no. Vale, a ver. Vale, a ver que le paso el directo a la Christy. Que me dijo que le pasase el directo. Vamos a ver. Vale, vamos a ver a ver que pasa con esto de Animal Crossing. Vale, ya he puesto nuevos emojis en el chat. Lo que pasa que bueno, a ver si consigo que me acepten el último que es de Among Us. Porque lógicamente el de Mario y tal no me lo están aceptando. O sea, no. Me falta el de Mario y Luigi. Joder. Y luego el Bailongo. El emoji en... Buah. El emoji este que hice animado para el canal. Pero vamos, que no me... Que no me lo dan. Por lo que veo. Y luego el de nivel 3. Que también está hecho. Y no sé por qué motivo. No me lo han activado aún. Que lleva casi una semana. Bueno, esperemos que Twitch me lo pueda aceptar. Por Dios. Les cuesta. Les cuesta mucho. Vale, a ver... Vamos a coger florecitas y cosas de estas. Llevamos un par de días sin jugar otra vez. ¿Vale? Porque lógicamente no siempre hago directos de Animal Crossing. Ya sabéis que bueno, no es un juego que me guste muchísimo. Así que es el que menos importancia le doy. Aparte de otros que tenemos por aquí por el canal todavía. Como el Legend of Zelda. Que está guapo. Pero tampoco es aquí mi Mega Crazy. No sé si me explico. Pero en principio yo creo que podemos hacerlo guay. Así que bueno. Vamos a ver a ver si conseguimos todas las cosas que nos faltan. A ver si consigo modificar un poquito la isla. Por lo menos que se quede más chula. Porque jolín... La tengo que da pena. Joder. Ya me he vuelto a llevar una cosa. Tío, qué rabia me da. De verdad. Qué rabia me da este juego. Coges todo lo que no tienes que coger. El otro día cogí las vallas. Y el buzón ese. Madre mía. Que soy muy torpe con el tema este de tenerlo todo aquí. Es que no hay una cosa para tener un candado o algo. No sé, tío. Vale. Cogemos esto. Y por lo visto es un regalito. A ver. Una aspiradora. Pues nada. Vamos a meterla a la casa. Porque si no tengo aquí todo esto lleno de mierda. Y para qué queremos más. A ver. Vamos a ver. Vale, a ver. Mal van. Me van los teléfonos, tío. Madre mía. Los tengo a tope. A ver. Voy a poner el Twitch un momento. Que voy a hacer una cosa. A ver si me enjase. Pero no creo. Porque está muy tocapelotas. Últimamente. Vale. Perfecto. Eso es. La verdad que iba a poner otro juego, ¿vale? Pero es que al final he dicho. Digo, bueno, mira. Animal Crossing. Si total. Un ratito. Porque no creo que esté muchísimo, muchísimo. Así que bueno. Vamos a estar aquí una media horita. Una hora como mucho. Más que todo para estar jugando un rato. Y hacer esto me dio bien. Vale. Vamos allá. Vamos con esto. Guay. Guay. He manchado. Lo que no entiendo es por qué todavía es Navidad. Tío. No lo entiendo. Yo es que la verdad que no soy muy jugadora de este juego. Así que bueno. Yo solamente juego porque me lo compré. Y ya me da pena hasta venderlo. Porque es que sé que no voy a sacar lo mismo con lo que me costó. Así que pues en fin. Ya juego por jugar. Jeje. Vale. A ver. Perfecto. Ahí. Muy bien. Madre mía. Qué paz y qué tranquilidad tiene el gato ese. Es brutal. Vamos allá. Hola Speedy. No habrá paz para los malvados. Eso se lo diría yo a mi ex. Te tengo de fondo mientras me dice al Fall Guys. Joder. Yo es que tío. Yo no tengo ni puta idea de jugar al Fall Guys. O sea. No he jugado nunca. O sea. Me lo compré el otro día para jugar con Ceci en compañía. Pero tío. O sea. No tengo ni idea. Porque no lo he jugado. O sea. Todavía no lo he tocado tío. Todavía no lo he tocado. Es que todavía no lo he tocado. Sí, 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 sí. Sí sé que está guay tío. Lo que pasa es que tío. Como no estoy todavía en el sobremesa. Mañana ha pasado. Quiero lo que es encender mi sobremesa. Y ponerme todo lo que es los layout. Etcétera, etcétera del canal. Bueno. Eso lo tendré que hacer el jueves seguramente. Que es cuando no voy a hacer directo. Y así ya lo configuro también para el tema de Twitch y todo eso. Porque el sobremesa no lo tengo puesto para Twitch. Tengo solamente el portátil. Como estoy jugando a los de Nintendo de momento. Hasta que pueda comprarme una webcam que esté en condiciones. Porque joder. La que tengo yo es de cuando reinaba Carolo. Bueno, si te digo que me la compré cuando tenía 13 años. Si tengo 25 te lo digo todo. Pero eso sí. Es una webcam que a día de hoy todavía vale lo que me costó. Que eran 50 pavos. Pero aún así. Que es que te graba en 720 a 30 FPS. Y claro. A mí se me ve. Pues la veada no. Lo siguiente. Porque tiene más años que yo. O sea, ya te digo. Entonces claro tío. Ese es el problema. Pero por lo demás me da igual. Ya te digo. Y es que la webcam esta de aquí no... No es que me guste mucho como se me ve. No sé. Como tengo muy mala iluminación en la habitación. Tengo que comprarme una rueda de luz y una webcam nueva. Lo tengo claro. Así que ya te digo tío. Vale, creo que ya tengo una misión. Ah no. Sentimiento de tristeza. Bueno, mira que bien. Empezamos bien. Vale. Perfecto chicos. Ya tenemos por aquí. Yo la iluminación no es la mejor. Y especialmente por mi croma. Pero es que es lo que hay. No tengo mucho más sitio para meter dos focos. Que sería lo ideal. Ya tío. Bueno, a ti se te ve genial tío. Pero es que yo el problema que tengo tío. Que tengo la iluminación de la habitación fatal. Porque puse hace poco unos armarios. Y que pasa que son más altos. Y claro, la iluminación que me llega es una mierda. Tengo un foco de doscientos y pico. Bueno, un foco de doscientos y pico. Joder, un reflector de estos. Es que no sé como se llama. Que es como una especie de lámpara. Pero es que tío. Es que se me ve como el putísimo culo. O sea, te lo digo en serio. Bueno, si ves los anteriores directos alucinas. O sea, ya te digo. Se ve fatal. Y no me la pongo porque me da vergüenza. Te lo digo en serio. Tengo unos pelos. A ver. Pero si miras. Mi contorno se nota que no tiene buena luz. Porque se nota. Porque se corta. Que es lo que pasa cuando la luz no es la correcta. Y el filtro del croma no detecta como que tiene que detectar. Ya, es que el filtro de croma de todas formas es muy chungo, tío. O sea, es una putada. O sea, el filtro del croma es una mierda, tío. Porque hay muchas veces que, por ejemplo, como coge un color mal, te pasa la puta. O sea, literal. Yo por eso me gustan los fondos de la mierda del Discord, tío. O sea, en el Discord tienes como fondos animados de estos, tío. Y molan un puñado. O sea, molan un montón. Y ya te digo, me he estado hasta incluso pensando el ponerme en los fondos del Discord. Pero digo, coño, es que, joe, ya verás. Es que la voy a liar, parda. Yo he salido hasta en pijama. Supera eso. Escucha, yo ahora mismo estoy en pijama, eh. Te lo juro, o sea, literal. Como te lo digo. O sea, literal, como te lo digo. Y con unos pelos. Madre mía, ya te digo. No pongo la webcam porque tengo vergüenza. Te lo digo en serio, eh. Que si no, la ponía. Bueno, hoy al menos pude escribirte sin files. Sí, 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 sí. No, es que ya te digo. Ayer es que me dio por toquetear lo que es la parte de los chats. Y digo, coño, tal. Digo, a ver si consigo poner esto. Porque quería poner chats para suscriptores y chats para seguidores. Porque quería verlo. Quería probarlo. Y tío, yo no sé qué coño hice que activé solamente el de suscriptores. Digo, joder. Pero que ya te digo. Que el otro día me pasó lo de emoji. Pero que es por eso. Porque me gusta toquetear. No sé. Me gusta conocer las cosas. De tanto cagarlas, luego aprendo, ¿sabes? Me voy riendo de mis fallos y eso. Ya te digo, tío. Pero sí, hoy por lo menos hemos aprobado. Más o menos. De momento. De momento. Que estoy probando otras cosas. Como por ejemplo los filtros de color. Que si te has dado cuenta, pues el... Este de... Bueno, la mierda esta de último suscriptor. Y todo eso lo tengo en negro y en blanco. Y luego tengo lo otro en rosa. O rojo. No sé muy bien lo que es. O magenta. Como lo quieras llamar. Y es por eso. Porque le he puesto un filtro de color. Y estoy probando cosillas, ¿sabes? O sea, ya te digo. Estoy ahí. A ver qué hago. Estoy a ver a ver si... Lo cambio. Por otro que me guste. Que sea así en plan... ¿Cómo decirte? De estos que sean animados y todo eso, ¿sabes? O sea, me quiero poner un overlay animado. Lo que pasa es que no sé qué overlay todavía. Estoy en ello. Estoy en ello. Porque como todavía quiero mejorar alguna que otra cosilla. Pues estoy toqueteando. O sea, literal. O sea, que si veis algún error... Me escribís. Porque estoy muy torpe. Estoy muy mayor. Así que lo he dicho. Pero vamos, Estirio. O sea, yo estoy hoy en Tijama. Vamos, estoy... Vamos. Me doy vergüenza a mí misma. Yo un día... A ver. Eh, no, no, no. No quiero cambiar otra cosa. Pero ¿cómo voy a tener ya todo esto lleno? Ah, pues sí. Joder. Pues ¿qué pasa hoy aquí? Bueno, pues nada. Vamos a ver a ver si esto... Ahora iremos a vender, chicos. Pues nada, vamos a vender. Bueno, vamos a mirar a ver si tengo más cerezas por aquí. ¿Qué rabia me da cuando no corren, tío? Me da mucha rabia. No sé si a vosotros os ocurre. Que no corren mucho. No sé, tío. Me da mucha rabia cuando no corren. Estos bichos corren muy poquitos. No sé. Bueno, Speedy. No sé si habrá jugado al Animal Crossing este. Pero, Jolín, bucear es una locura. Venga, te lo juro. ¡Ay! Que se me va el regalo. Que lo estoy viendo venir. Ah, pues no. No me creo ni que le haya dado a la primera. A ver, vamos a deshacernos de otra cosa. Sí. Sí, vamos a cambiar otra cosa. Venga. O me como una manzana de estas. Bueno, una cereza. A ver. Venga, pues me como una cereza de esas. Si total, de perdidos al río. Vale. Pues ya está. A ver. Vamos a abrir el regalito. Que nos regalan. No sé. A ver. Anda. Pues vaya mierda de regalo. Pero bueno. Gracias. Vale, nadie nos enseña otra emoción. Así que vaya, vaya porquería, chicos. Vaya porquería. Llevo un día con el Animal Crossing. En plan, joder. Qué pereza de la vida. A ver. Bueno, luego jugaremos seguramente a otro juego más chulo. Más entretenido. Porque, joder. Jugaremos a otro juego luego. Jugaremos al... A ver. Qué tenía yo en el horario este viejoso que he puesto. A ver. El siguiente directo es de Pokémon Arceus. El tercero, Legend of Zelda. El Link of Awakening. Que siempre digo Breath of the Wild. Yo no sé por qué coño. Siempre llamo Breath of the Wild al otro. No sé. Será que quiero jugar y no sé cómo. O sea, ya os lo digo. Pero vamos. Tengo pensado empezar el Breath of the Wild en breve. Así que no os preocupéis. Que ese también caerá. Pero vamos a pasarnos a algún juego que si no mal. Es que si no mal. A ver. ¿Qué más tengo por aquí, tío? Para recoger. A ver. Eso no lo puedo recoger todavía. Que tengo muchas mierdas aquí metidas. Yo creo que ya. Ya podemos vender todas las porquerías que tenemos aquí. Y pues hacerlo. Bueno, chicos. No sé si os he preguntado qué tal el fin de semana. No sé si estáis todos bien. ¿Anda agujaste, tío? What the fuck? Yo flipo. Yo flipo con el Animal Crossing, chicos. Os lo juro. Vale. A ver. Cereza, cereza, cereza. Cereza tal. Esto, esto, esto. Esto, esto, esto. Hola, Sai. ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo? Ya me plantearé lo del Legend o Zelda. Oye. El Legend. El Lego. El Legend ese raro que me dijiste ayer. Que estaba jugando Gersenman. Joder, cómo estoy con la voz, chicos. De verdad, estoy fatal. O sea, llevo una semana. Qué horror. Yo no sé si es que se me está petando la voz o qué. Pero madre mía, chico. Qué locura. Vale. A el LOL. Eso es. A el LOL. Lo que pasa que, ya te digo. Le daremos una oportunidad, seguramente. Lo que pasa que yo todavía, pues, no lo veo, la verdad. No veo lo que es el Legend este. Que a lo mejor luego me gusta mucho, ¿no? Pero es que no lo veo. No me gustan a mí mucho así los de rol de ese estilo. De, no sé. Es que es muy raro. A mí el LOL me parece raro. Yo estoy acostumbrada a jugar al, yo que sé, al Diablo 3. Al Grandes Pautos. Cosas de esas así mundo abierto y tal. Pero es que al LOL es que no lo veo. Es que no tengo ni puta idea de cómo va. Nunca lo he probado, además. A mí, de verdad, los que me gustaría jugar estos próximos días en los directos es Warcraft. El audio de la gente en Pires. Esté, esté, esté. A ver, espera que te leo. Mira, es complicado para alguien nuevo. No te voy a negar. A mí al principio no me gustaba y eso fue hace ocho años. Y esa época era feo, pero feísimo. Yo es que ya te digo, tío. Es que nunca lo he probado y me da miedo probar ese juego. Porque no me... No creo que me guste. O sea... Que bueno, eso dije con el Pokémon Arceus y luego mira, ¿sabes? Que al final, mira. Yo es que, tío, yo de los que he jugado así muy rollo tal es Metin y cosas de esas, ¿sabes? O sea, que es muy parecido, creo. Así de cooperativos y tal. Yo es que la verdad, tío, no... Es que no me gustan mucho los juegos así. No sé. Soy más rara que un perro verde. ¿Qué quieres que te diga? Es este y me cuesta jugarlo porque me aburre. Si así te recomiendo que juegues con alguien al LOL. ¿No te gusta el PvP? No mucho, la verdad. O sea, es que ya te digo, yo prefiero el tema de... El tema de juegos así de acción o yo qué sé, tío. En plan Resident Evil, yo qué sé. Yo es que prefiero otro tipo de juegos, tío. O sea, no sé. Me gustan más de acción cosas que puedas jugar y te diviertas de verdad. O, por ejemplo, de estrategia. De estrategia me gustan mucho. Por ejemplo, el Age of Empires, como te decía antes. El Warcraft. La parte esta de... Joder, ¿cómo se llama, tío? El Empire Cear, que también estaba muy guapo en su momento. Que ese, de hecho, lo tengo que buscar para Windows 10. Entre otros, ¿sabes? O sea, eso sí que me gustan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Verserman? A ver, me dijiste cómo te llamabas, pero no sé si llamarte así. O llamarte de la otra forma. ¿Cómo quieres? No he probado todavía lo tuyo. O sea, tengo que probarlo del filtro, tío. O sea, lo tengo que probar, sí o sí. Vale, pues a ver. Me dijiste que te llamabas Beltrán. Vale. Pues casi que... Es que, claro, a ti te gusta más Garzerman. Vale, pues nada. Pues te llamo Garzerman. No te voy a cambiar el nombre por Beltrán. Que a lo mejor yo que sé, te puede molestar o lo que sea. Vale, pues nada. Que estamos aquí echando un Animal Crossing. Que vamos, te voy a durar cuatro minutos y medio. Lo único malo del filtro es que tiene marca de agua. Eso sí. Hostias, no jodas. Pues tío, no se te nota nada. Bueno, ya miraré a ver si puedo... Pillarlo pirata o lo que sea. De todas formas, si lo consigo pirata o lo consigo así que no se vea filtro, te lo digo. Y te digo cómo va, ¿vale? Y así lo pones tú también. Así sin filtro de marca de agua y todo eso. Ayocen de pago, eso sí. Pero es... Pero el gratis es... Si lo consigues, mándamelo, claro. Vale, pues yo si lo consigo, luego me lo viraré. Y si lo consigo, pues ya... Ya te lo paso para que lo tengas. Así que pues eso. Fíjate, eh. Saeed, ayer estoy diciendo... Mejor no me gusta hackear cosas. No sé qué, no sé cuánto. Y ahora estoy dando malas ideas. Y es que no puede ser. Me tira la vena. ¿Qué quieres que te diga? Ah, no es Hacker Woman. Es que ayer justo le estaba diciendo a... A Saeed, digo... Joder, es que hay mucho hijo puta. No sé qué, no sé cuánto. En tema de hacking, tal, no sé qué. Y mira, justamente hoy... Tazca. Así que, en fin. Vaya tela. Si es que no puede ser conmigo. Me tira demasiado la vena. Uy, la Hacker ética. Sí, sí, sí. Menos mal que soy Hacker ética. No, en verdad estoy certificada, eh. Estoy certificada como Hacker ética. De hecho, yo puedo hacer periciales. Pero es que, tío, o sea... Es que... Mola mucho la maldad. ¿Qué quieres que te diga? Es very... Very, very, very... Molón. Certificada como pirata sin parche. ¡Qué buena! No, pero es verdad, es verdad. Estoy certificada en seguridad informática. O sea, sí. Lo que pasa que, tío... O sea, es que portarse mal me gusta de toda la vida. ¿Qué quieres que te diga? Es que es así. A ver, trato de portarme bien, eh. También os lo digo. Suele tener buena conducta. Pero, bueno... Te convertiste en lo que juraste destruir. Jajaja. Literal. Literal. No, a ver. Me suelo portar bien. O sea... Yo, por ejemplo, si veo un fallo así de seguridad o lo que sea, te lo digo. O sea, claramente. Por ejemplo, hace poco, ¿vale? Me di cuenta en uno de los vídeos de un chaval que sigo. Que el tío... Bueno, que estaban sus datos de canal y, bueno, el tío los había quitado, ¿vale? O sea, en plan, le había puesto un... Una especie para quitarlo, ¿vale? Un... ¿Cómo decir? Un desenfocado, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que ese desenfocado, segundos antes, ¿vale? No aparecía. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los datos quedaron expuestos. Y le dije, tío, ten cuidado. Porque tienes expuestos tantos datos, ¿sabes? O sea, ten cuidado. Digo que menos mal que es una cuenta de... De Twitch y poco más. O sea, que no es otra cosa. Pero, tío, ten cuidado, ¿sabes? Digo que como te coja alguno, pues a lo mejor te daría pollito. Así que... Hace poco, además, le puse el comentario. Le dije, tío, ten cuidado porque tienes este fallo. Digo, has puesto el vídeo mucho más para atrás. Bueno, he puesto el vídeo mucho más para atrás y resulta que te aparecen estos datos. Y yo creo que se quedaría el pavo muy loco. ¿Cómo haces para poner los botones de abajo del directo? Estilo de lo de las especificaciones. ¿Te refieres a los paneles? ¿Te refieres a los panelecitos estos que tengo, la foto de los sin y todo eso? Es que no sé muy bien. No sé muy bien si me dices eso. Si me dices eso, eso es una tontería. Eso te lo paso yo luego, si quieres. Vale, pues espera. Te lo paso por Telegram, ¿vale? Que como lo tengo abierto aquí en el internet este... Espera. Bueno, en el ordenador te lo paso. Te paso directamente los archivos. Espera. Vale, a ver. Era aquí. Portada editable. No, este no es. Paneles de Twitch. Vale, te voy a pasar el tema del paneles de Twitch, ¿vale? Te voy a pasar toda la carpeta entera. A ver, me lo voy a pasar aquí a guardados. A ver. Ay, no puedo enviarlo. Qué puta mierda, coño. Dame tu correo electrónico por susurro, anda. Y te lo paso. Te lo paso en un momentín. No, eso no es hackeado. No te preocupes. Eso lo que pasa es que lo descargué de algún sitio de estos gratuitos. Así que no te preocupes. Esto no tal. Pásame tu correo electrónico o alguna cosa para mandarte esto. Es que no me deja mandarlo el hijoputa este. Vamos, a ver. Y de hecho voy a abrir un Gmail. A ver. A ver que te leo. Ahí lo tienes. Ok, pues ahora mismo te lo mando. Dame un segundito. Que voy a abrir Twitch. Vale. Gmail. Vale. Ahora te lo envío, ¿eh? Lo voy a comprimir. ¿Sabes usar Photoshop, no? Imagino que sí. Porque tiene toda la pinta que tú eres inteligente. Así que... No sé ni por qué te hago esta pregunta tan tonta. Porque estoy segura que sabes usar Photoshop. Porque vamos, te he visto todo el canal y eres una puta locura. Tienes un montón de cosas guapísimas. Así que yo creo que sí lo vas a saber tú perfectamente manejar. Bueno, no te preocupes. Es que si tienes cualquier duda me dices. No te rayes. Archivos, paneles. Por cierto, los paneles los tienes que poner con... Con... Con el ordenador, ¿vale? Tienes una función que te pone un clic, ¿vale? Tú le das. Y ahí se supone que te va saliendo lo de... Lo de para poner los paneles. A ver, te voy a pasar los paneles Twitch. Luego lo tendrás que descomprimir, ¿vale? Tendrás que descomprimir el archivo y ya está. A ver si te ha llegado. Te lo acabo de mandar ahora mismo. Uy, ya no necesito abuela. No, pero es verdad. Se te ve muy apañado, tío. Las cosas como son. Joder, yo he visto todo ese stream y digo... Joder, el tío se ha apañado. El tío se ha apañado. Las cosas como son, tío. Guay, pero como... ¿Cómo lo añado después? Al apartado de creador. Bueno, mira. Si tienes cualquier así... A ver, te metes. A ver cómo se llama esto. Te metes en tu... Este de Twitch, ¿vale? Te metes en tu canal. Si no recuerdo mal que era ahí. A ver, vamos a pinchar. Vale, te metes en tu canal. Y te pone abajo, editar paneles. Le pinchas. Y abajo del todo... Te pone... A ver. Te pone como un más, ¿vale? Pues eso te lo pone desde el ordenador. Le pinchas. Te sale lo de panel de extensión. Y añadir un panel de texto o imagen, ¿vale? Le das a panel de texto o imagen. Y arriba te pone... Título del panel, por ejemplo. Pone Facebook. Y luego le añades la imagen... Que hemos editado de Photoshop. Y luego le pones el vínculo a la imagen. Es decir, por ejemplo. Para el enlace a Facebook. ¿Sabes? Es así. Es súper, súper simple. En verdad, ¿eh? De todas formas, si tienes cualquier duda. Lo que sea. Te bajas el TeamViewer. Y yo te lo hago en un momentito. O sea, no te rayes. Tampoco... Tampoco te tienes que quemar con eso. Así que, pues eso. Si bien es que no te has enterado muy bien. Porque yo tampoco me explico muy allá, ¿eh? Ya te lo digo. Soy un puto desastre a veces. Explicándome. Pero vamos. Yo creo que más o menos lo has pillado, ¿no? Juega Pokémon, dice mi primo. A ver, primo. Es que hay que seguir los horarios, tío. No puedo encajarme aquí los Pokémon todo el rato. O sea, porque es que me canso. Que me gusta mucho Pokémon Arceus. Pero es que, tío. O sea, es que también tengo que darle prioridad a otros juegos. Porque es que si no, al final, voy a acabar con 80 juegos y no me pasa ninguno. Y no, me tengo que pasar ya el Mario Odyssey. Me tengo que pasar el Luigi Mansion. Sí o sí. O sea, ya te digo. Y el Animal Crossing, espérate que no lo venda. Porque es que me aburro. Me aburro con este juego mucho. O sea, como no puedo construir todavía y no sé muy bien cómo va, pues voy muy perdida con la vida, ¿sabes? Y no me apetece buscarlo, la verdad. No te voy a engañar. ¡Uy! ¡Uy va! ¡Cabrón! Se me escapan hasta las mariposas. Ahí te cazas. Por cierto, ya he puesto lo de los comandos estos que me decía el Parce, que me decía, tía, tienes que ponerlo de Discord para tu servidor de Discord. No sé qué, no sé cuánto. Porque, bueno, en redes no sale, ¿vale? Sale solamente de usuario para que me podáis agregar. Pero, por ejemplo, no sale el Discord. Pero ahora, si ponéis Discord, sale directamente mi... Vamos, mi servidor de Discord para que podáis uniros y jugar con nosotros a Gamongas, a lo que os salga de los cojones. Vamos. Lo dicho. Mira, le das... Mira, estás en el ordenador. Gerserman. Mira, le pinchas en tu icono, ¿vale? Le das a canal. Abajo del todo, o casi abajo del todo, te pondrá editar paneles. Le pinchas y ahí es. Quiero ser millonario. Pues no funciona. Hombre, que eso no lo tengo puesto, jodido. Qué guáquina. A ver, ¿dónde coño estaba la mierda esta de la exclamación? Es que, claro, en el portátil lo tengo en otro lado y en el otro tengo otra cosa. Poloja, que herética. Joder. Tengo todavía que hacer muchas cosas, ¿eh? Tengo todavía muchas cosas que hacer para los comandos. Es que todavía no tengo todo, todo, todo puesto. Mira, pero por ejemplo, pongo Discord y ahí os sale lo de Discord. Tengo solamente Discord, Facebook... Bueno, mira, ahí lo tienes. Dice, si quieres ver cuáles son mis redes sociales y seguirme en ellas, te invito a que pongas en el chat la exclamación redes, redes, redes sociales, social... Pero es que luego hay otro que no sé por qué coño no ha salido todavía. No lo puedo entender. O sea, no sé. Me está haciendo bullying. Que pone Discord, Facebook con exclamación, Instagram, Twitter... Bueno, que yo Twitter lo uso bien poco, pero bueno. Lo usaremos, chicos. ¿Qué le voy a hacer? Y si no, ya me bajaré un bot porque, vamos, yo sé que no voy a dar a más para más redes sociales. De hecho, quería hacer un TikTok que no me gusta una puta mierda y se lo voy a endiñar a mi prima porque es que yo no tengo cojones a utilizarlo. Es que me aburre. No lo puedo evitar. ¿Qué queréis que yo os diga? O sea, no es lo mío. Así que, en fin. Que seguramente que me haría viral por lo mal que... Por lo poco que me gusta. Porque tengo esa suerte. Cuando no me gusta algo, al final salgo hasta ganando y todo. A ver, vamos a ver. ¿Dónde coño está esta puta mierda? Ah, vale. La escalera está aquí. Y nada, chicos. Espero que ya hayáis tenido un buen fin de semana. No sé, yo he tenido un fin de semana bastante bien. He tenido bastante bueno el fin de semana. Por suerte, por suerte. Vamos, espero que todo el tiempo siga así. Porque mal, si no. Y nada, ya os digo. En Discord suelo subir los horarios de cada directo que vamos a hacer. O sea, en plan... Bueno, lo supuestamente que puedo hacer. O lo que quiero hacer esta última semana. Que bueno, son algunas cosillas, ¿no? A ver, que te leo, Bright. Yo con chingo de frío. Joder. Pues yo tengo... Yo, bueno, yo es que hoy no tengo ni frío ni calor, la verdad. Las cosas como son. Estoy ahí, ahí. Normalmente tengo un mazo de frío. Porque soy mega friolera. Pero no sé, hoy estoy... Hoy estoy en mi punto. Estoy bien. No sé, es raro, ¿eh? También te lo digo. Porque normalmente yo siempre soy más friolera. Bueno, mi primo te lo puede decir. Que soy horrible. Me llevas a cualquier sitio y tengo frío. O sea, ya te digo. Cualquier casa, tengo frío. Y en la mía, entre comillas. Y mira que tengo el radiador y todo puesto. Pero, uff. Yo tengo frío siempre. Yo no sé cómo me apaño, pero tengo frío siempre. Soy un horror de mujer. ¿Qué queréis que os diga yo? Es que no valgo para el clima. ¿Qué queréis que os diga? Después de Animal Crossing vamos a jugar al Pokémon Arceus. ¿Vale? He puesto una pequeña alarma para que me avise. Porque es que yo siempre me lío a hablar. Me lío a hablar. Que si hago una cosa, que si hago otra. Me pongo aquí a recoger cosas. Y luego, pues resulta de que todavía no he terminado lo que tenía que hacer. O sea... Que lo he dicho. Que hoy sí o sí... A ver. Jugamos al Pokémon Arceus, pero después. Más tarde. No me jodas. ¿En serio? Se ha comido la puta piedra mi regalito. Me cago en todo. ¿Veis qué mala suerte que tengo? Es que es brutal. Yo aquí portándome bien como unas gilipollas. Y mira, ¡tas! ¡Hostia! Ay, es que no puede ser, ¿eh? De verdad. Bueno, ya tienes los bolsillos llenos, tía. Joder. Qué inútil. F por el regalo. Literal, ¿eh? ¿Pero qué coño es F? Es que me lo escribís todo el puto mundo. ¿Qué coño es F? Yo ya estoy rayada. Porque antes he visto que... Que Parce me puso lo de F por Loli o no sé qué rollo. La aclamación, ¿sabes? Y F. Y cuando eso te sale otra F más para Lolita. O sea, no sé lo que es F. O sea, fail. A lo mejor. Otro fallo para Lola o algo así. A ver. ¿Habéis visto? He puesto un Eevee. O sea, joe. Lo puse ayer. Bueno, lo he puesto hoy. Mejor dicho. Y luego también he puesto un emoji de la Among Us. Lo único que estoy... A ver, a ver si me aceptan todos. Para poder poner a los seguidores también. Porque, joder. Es que no tengo ni un puto emoji para los seguidores. Y me parece horrible. Eh, no me interesa. Gracias. No quiero pescar. No me interesa. O sea, cuando el proviene es una tontería. Pero se puede dar a entender como una lástima. Ah, vale. Ok. Es que ya te digo. Yo siempre estaba ahí diciendo. Coño, ¿y qué coño es F? Y no sé qué. Pero en plan bien, ¿sabes? O sea que... Coño, una pepita de oro. Ya, menos mal. Algo bueno me ha salido. Placa de corazón. Vale, pues a ver. A ver. ¿Qué hacemos, chicos? Me voy a comer de estos. A canjado de hidratación. Gracias, primo. Ah, hoy sí te lo voy a aceptar. Porque tengo mucha sed. Estoy fatal. Estoy de la garganta hecha una mierda. Ay, qué a gusto. Bueno, cuando arregle el tema de luces. ¿Vale? Voy a poner esto de la webcam. Pero... Para que lo veáis. O sea, solamente el fondito. ¿Vale? Fijaros en la parte de la derecha de abajo. Voy a poner seguramente eso. ¿Vale? Para cuando arregle la iluminación aquí en la habitación. Porque es una puta mierda. Así que, pues lo dicho. Y nada, pues eso, chicos. Espero que os guste. Porque si no, se os reviento. Que no, qué broma. No es fail. Es por otra cosa. Vale. A beber agua. Recuerda que si pon... Vale. ¿Habéis visto? Eso era lo que os decía. Lo de... Recuerda que si ponen los comandos. Podrás ver mis redes sociales. Como Asket. Discord. Bueno, que he añadido Asket. ¿Vale? Porque como el otro día. Decíamos eso de... Jolín. A ver si os pongo el Asket. No sé qué. Pues bueno, ahí lo tenéis ya. ¿Vale? Ya lo tenéis ahí puesto para... Por si acaso me queréis preguntar cualquier cosa en privado. Eso sí. Como pregunta personal, por favor. Que si no... Bueno, en plan personal de... Que me salga en personal. Porque si no, no os la voy a contestar. Como me salga en show... No sé qué. No os la voy a contestar. Porque yo soy así. O si os la contesto es porque a lo mejor me parece muy... No sé. Normal. De todas formas, ya... Iremos viendo a ver si hago un día. Cuando arregle las luces y todo eso. Lo del tema de la webcam y un día de estos que... Había mucho, mucho, mucho jaleo en mi casa. Pues bueno, haremos un... Respuestas y preguntas este con todas las preguntas de Asket. Si os parece guay. Así cambiamos un poco la movida. Hombre, porque Pokémon no lo he puesto, gilipollas. Vaya tela, qué primo. Vale, yo me he gastado... Yo no me he gastado los puntos. Ya estaba cerca de la camp, pero... Inflación llegó muy pronto. A ver, es que... A ver. Le he cambiado aposta. Para que no... Para que no me jodáis. Mañana la pongo a 20.000. Claro que sí. No, hoy llevo unos pelos. Uy, qué horror. Hoy, como tengo el pelo rizado... Madre mía, estoy... Vamos, que parezco un león. O algo por ahí de la selva. Así que ya os digo. Parezco un leoncillo. Vale, a ver. Esto, esto, esto. Bueno, mi primo lo sabe. Que me conoce. Porque lógicamente soy su prima de sangre. Así que, pues, lo dicho. Y yo, sin peinar. Ahí sí que ya no salgo. Pero vamos, ni de puta coña. Vamos. Ni aunque me deis aquí bits. Pa' aburrir. O os empecéis a suscribir como putos locos. O sea, ni de coña. La imagen. Vamos, para mí vale la vida. O sea, os lo digo en serio. Ni de coña saldría yo sin peinar y de todo. Vamos, ni de coña. Ahora rompo lo que es la esta. Vale, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Vamos a terminar de darle cosas a esta gente. A ver si yo qué sé. A ver si por casualidad tuviese cosas para darle al tío este. Al tío este pesado. Oye, ¿vas a probar lo del Lost Ark? ¿Eso qué es? Lost Ark. Ni puta idea. O sea, ¿qué te refieres? ¿Es un juego de estos de tal? ¿Es un juego así rollo Metin o algo así? Ah, vale. Pues bueno, si lo queréis que lo probemos en el canal, lo probamos. Sin problema. Por mí, vale. Por mí lo probamos. Si os hace gracia ese juego, pues bueno, vamos a probarlo si queréis. Por mí, sin ningún problema. Y si me gusta, pues bueno, pues lo jugamos aquí en directo y tal. Y ya vemos. A ver. De todas formas, el jueves seguramente que lo que voy a hacer es lo otro. Ok, primo. Pásamelo por WhatsApp o por Telegram, ¿vale? Si me lo pasas por Telegram, mejor. Para jugarlo todos juntos, lo digo. Bueno, no es una mala idea, la verdad. Si podemos jugar todos juntos, bueno. Está bien. A ver. Buah. Últimamente no me coge nada de los fósiles, tío. Me coge fósiles que no valen para nada, tío. Qué mierda. De 8 a 16 personas. No llegamos a 5 en Among Us. No sé cómo lo vamos a hacer. Y bueno, esta semana porque nos vamos a unir con Ceci y con Speedy. Si no, ¿de qué? Que Speedy es el que estaba escribiendo antes. Que estaba antes hace un ratillo. Que es un chico, además, muy majo. Así que si le queréis seguir, me parecería muy bien. O sea, vale. Grupos de 4 o 2. Pues que se pasen. ¿Qué es un MMO? Ya, pero es que a todo el mundo no le gustan los MMO, ¿sabes? O sea, yo creo que a Speedy no le gustan los MMO. No lo sé, no lo sé. Que a lo mejor me la estoy cagando y estoy diciendo lo que no. Pero yo creo que no le gustarán. No lo sé. No tengo ni puta idea. Yo es que tampoco entiendo muy bien los MMO. En plan, yo qué sé. Que se me den de putísima madre o tal. A ver. Pues los estos de... De... Joder. De mundos abiertos con lucha y todo eso. Que es como el diablo y eso. Bueno, como el diablo y como el metin. El metin también es un MMO. Pues creo que será eso por... Porque se me dan bien los MMO. Yo es que ya te digo. Yo... Yo ni fun y fa. No es que me gusten mucho. Porque tampoco es un juego... Es un juego que me molen un montón. Pero vamos, que lo probamos. Lo probamos y si me gusta bien. Y si no, pues... Lo... Directamente no va a salir en el canal apenas. Y si sale es un milagro. Vamos, ya os lo digo. Pero vamos, lo pruebo y a ver qué me parece. Qué pereza, Dios. Bueno, pues yo creo que ya hemos terminado de recoger la isla. Creo. Faltaban ahí dos tonterías. Y ya podemos dejar el directo para hoy. Y empezar el nuevo. El nuevo directo. Ahora empezaremos Pokémon, ¿vale? Hostia, no he puesto la parte que es de Animal Crossing. Soy gilipollas, chicos. Me quiero. No, 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 no. Todavía no voy a cortar. ¿Qué dices? Estás flipando. Yo hasta y media no corto. Que si no se me queda... Se me queda muy corto el directo. Me estás flipando, tío. Vale, a ver... Por lo menos hasta 50 minutos. Porque no ha sido este ni media hora. Que iba a ser una hora. Pero es que me he tenido que ir al baño. Porque me hacía pis. Y me moría. O sea, me moría. Literal. Así que pues eso, chicos. A ver qué le vamos a hacer. La verdad que tengo que mejorar el tema de Animal Crossing. O sea, tengo que empezar a hacer cosas en la isla. O sea, aparte de vender cosas y todo eso. Lo tengo muy abandonado. Qué pena. La verdad. Cómprate el háster. No, 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 no. Paso. Prefiero poner puentecitos. Que por cierto, hay. Voy a poner el puente antes de que se me acabe el tiempo. Vale. Vamos a ver. Vamos a por un puente. Pa, 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 pa. El microondas para calentar los macarrones al menos. Que no, chicos. Estás flipando. A ver. ¿Tengo aquí mierda? Ah, pues sí. Joder, chaval. ¿Cuántos años hace que no vengo a esto? Alucinas. Los lolacons. Bueno, tú ahora mismo puedes utilizar todos los emojis. Es que quiero ponerlos todos para seguidores. Pero es que no me deja Twitch. O sea, me impone de que tenga que ser para suscriptores de momento. Así que, joder. La verdad que es una mierda. Yo quiero poner los emoticonos para todo el mundo. A ver, vamos a poner otro puente, ¿vale? Vale, habíamos puesto el de piedra, creo. Sí. Ya, tío. Pero es que es una mierda. No, 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 no. Sí, sí. Está puesto de que lo podéis comprar con los puntos del canal. Si no recuerdo mal. Porque mi prima, la Cristina, lo hizo cuando no era suscriptora. Que es que se ha suscrito con el Amazon Prime gratis. Que me lo han pagado, además. Así que ya sabéis. Si no habéis cogido el Amazon Prime gratis, el mes ese de prueba, lo cogéis y os suscribís a mi canal. Que soy muy maja. ¿Qué queréis que yo os diga? A ver. Yo juraría que estaba. Claro, es que aquí no me va a salir a mí. Eso es, dura 24 horas. ¿Y cómo lo puedo hacer para que os dure para siempre? Es que claro, es que no sé cómo se hará. Tengo que mirar todo. O sea, yo todavía no he terminado de mirar todas las mierdas estas de Twitch. A menos que lo pongas barato. Lo he pensado, lo he pensado, eh. Lo he pensado en ponerlo más barato. Porque lógicamente, pues, molan un montón. No sé si puedo modificar el precio. Eso está predefinido. Pues entonces, modificarle el precio, claro. Con puntos bajitos de canal para que podáis utilizarlos todos. Vale. Sí. Lo puedo poner a eso. Sí, sí, sí. Me parece muy bien. O 50, que cuesta menos. Que creo que me dejará Twitch. Imagino. Vale, a ver. Eh, quiero poner... A ver, ¿dónde ponemos el puentecillo? Por aquí. A ver si me dejase. Coño, ¿dónde era...? Ah, vale. Esto, coño. Eh, no. No me deja aquí. No me deja aquí. A ver, aquí. ¿Aquí me dejará? Imagino que sí, ¿no? Sí. Eh, sí. Aquí nos deja. Ahí. Aquí se queda. Claro, eso es. Yo lo que quiero es que podáis utilizar todos los iconos, ¿sabes? Pero claro. Yo lo que quiero poner también son el tema de los seguidores. Lo que pasa es que creo que necesito que la gente haga cosas en el chat. De decir que todo el mundo hable en el chat, etc. Más que todo para poderlo desbloquear. De todas formas, tengo que mirarlo todo. Porque tengo todavía que mirar alguna cosilla con Twitch. Pero bueno. Poquito a poco, chicos. Tampoco me quiero... Me quiero calentar mucho. Porque ya os digo. Llevo toda la semana estudiando cosas para Twitch. Y es una puta locura. Porque si voy a poner overlay nuevo. Que si tal. Que si voy a poner esto. Que si voy a poner lo otro. Y es que claro, lógicamente... Ya te has quedado sin dinero. Sí, sí, sí. Lo he hecho a posta. Lo he hecho a posta. Lo he hecho a posta. Ha llegado justo a tiempo. A ver que yo tengo muy mala suerte. Y la picio. Venga, no tardes. Venga. Aurora. Me cago en tu puta vida. Venga. Venga. 1, 2, 3, 3 largos. 4 largos. Ahí. Perfecto. Yo es que ya te digo. Yo es que la tengo muy, 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 muy para atrás. Todavía. O sea. Porque no tengo ni puta idea de cómo va. En verdad. Este juego. Voy así haciendo el mongolito. Pero vamos. Que ni puta idea todavía. Placa de corazón. A ver. Decorar. Ya está decorada. A ver. ¿Y cómo quito la decoración de la puerta? Es que estoy muy perdida, chicos. Estoy muy perdida. No sé si la voy a poner a otro. Ya que no puedo ponérmela a mí. Es que ya te digo. A mí me da una pereza poner caminos. Hacer cosas de esas, tío. Es que me aburre este juego. De verdad. Mira que me gustan los sim. Y me gusta decorar en los sim. Pero es que esta me parece una... No sé. Tigre de papel. Es un juego chilo, al menos. Eso siempre me ha parecido el Animal Crossing. La verdad que sí. Es muy como... Muy sosito. No sé. No sé. A mí me lo parece, ¿eh? Perdonad a los que os guste. Pero a mí es que me parece muy sosito. No sé. Le faltan cosas. A mí le faltan cosas a esto. Que a lo mejor me faltan a mí, ¿no? Pero sí. Pero es lo que hay. La sinceridad por delante. De toda la vida. ¿Qué queréis que yo os diga? Anda, qué bonito. Welcome. Esto lo vamos a poner en la entrada. ¿Qué cojones aquí? Yo tenía mi isla muy chula. Pero al cambiar de Nintendo no sabía que había una aplicación para pasar datos de una isla a otra. Y pues mi pedazo... Y perdí mi pedazo de isla. O sea... Yo es que la verdad es que no tengo ni idea. Yo espero que cuando cambie la SD me digas. Porque yo quiero cambiar lo que es la SD. Quiero poner una de 512. Porque es que, tío. O sea, no me cogen nada. O sea, no me cogen nada. Nada de nada. O sea, nada de nada. Literal. ¡Hala! Ahí el welcome. Yo ahora lo que me quiero comprar es una SD. Sí, la verdad es que son muy parecidos todos los juegos. Es que es una realidad. Ahí, o sea, no te voy a decir lo contrario. Porque sí que es verdad que es que, joder, la mayoría de los juegos de Nintendo se parecen un montón todos. Hostia, bata médica. Lo que me faltaba a mí. La doctora Queen, chicos. Madre mía. Ya, ¿para qué queremos más? Escúchame. Es que está muy chulo. La doctora Queen. Ahora se va a llamar la doctora Queen. No tengo ninguna duda. Uy, qué bonito es esto, ¿no? A ver si le busco. ¡Ay, qué cosita más mona! Venga, así nos quedamos, chicos. Así. ¿Eh? ¿Por qué no te has cambiado? Lo único que cambian son las de almacenamiento. Yo es que ya te digo. Yo me quiero cambiar lo que es la SD, tío. No sé si me va a influir. También como a ti. Vale. Ya tenemos que cambiar el directo, ¿vale? Así que voy a, en breve, a quitar todo esto. A ver. Listo, ¿no? Tengo que darme. Ok. Ahí la tenemos. ¡Qué mona, por favor! Pues nada, chicos. Con esto y un bizcocho vamos a empezar con el Pokémon Arceus, ¿vale? Darme 10 minutos, ¿vale? Como máximo. Para poder cambiar de videojuego. Cerrar stream. Entre otras cosillas, ¿vale? A ver. Eso no te influye. Mínimo dijeras que si vas a sacar algo de la misma receta, hazlo bonito. Qué mona va a estar, chica, siempre. Bueno, pues a ver. Eh, nos vemos en 5 o 10 minutos aproximadamente, ¿vale? Chicos, que voy a poner Pokémon Arceus y ya hacemos cositas guapas. Un besito. ¡Mua! Se os quiere. ¡Mua!